El día de hoy, a dos días antes de entrar a la escuela de estos niños, vamos a ir a comprar los útiles, los útiles escolares, sí, todo lo dejamos al último, sí, porque sí somos los Molina, vamos a ver al señor Molina allá, porque la pena está saliendo de su trabajo, ya encontramos aquí al señor Molina, ya había agandallado un carrito, Nani, ¿traes tu lista? A ver si es otro más barato, porque este ni siquiera lo conozco la Marte y cuesta 80 pesos. Hola chicos, ¿verdad? ¿Somos tu canal? Nosotros somos... Los Molina. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Oigan, antes de comenzar el video le vamos a mandar saluditos a Anet Núñez, te mandamos muchos saludos Anet, muchas gracias por ver nuestros videos y si ustedes también quieren un saludo, ya sabes, comenta muchas veces este video. Día de hoy, a dos días antes de entrar a la escuela de estos niños, vamos a ir a comprar los útiles, los útiles escolares, sí, todo lo dejamos al último, sí, porque sí somos los Molina, entonces ahorita les vamos a grabar, vamos a ver al señor Molina allá, porque la pena está saliendo de su trabajo, entonces quédate en el video. Ya encontramos aquí al señor Molina, ya habían agandallado un carrito, ya se treparon los changos de la familia. Ahorita casi nos la diamos. Sí, ahorita casi se caen porque el señor Molina no sabe cuidar niños. A ver, ya bajé a Juan del carro porque me lo estaba aladiando a ese niño y hasta grande. Mira a las niñas bien portaditas, las princesas. Estamos a dos días de entrada a la escuela, entonces a ver si encontramos los útiles. Sino una libreta para todo el año, hombre, para todas las materias, no pasa nada. Acuérdate, lo que importa es la percha. Mi madre ya empezó que se quiere bajar porque ya vio los colores. Nani, ¿traes tu lista? Traigo aquí las dos listas, una esposaña y otra pareduana. Oye, espérenme, pues mi padre. Ni en el colegio me perdonan, nomás me quieren quitar dinero. A ver, vamos a bajar esa niña. Ya te bajaste, ándale, ¿para qué te quieres bajar? Para ver mis útiles. Muy bien, mi amor. Te voy a comprar unos colores bien preciosos, uno negro y uno blanco. Son los colores que más se usan en el kinder, confía en mí. ¿Confías en mí? No, pero tengo muchos colores. Miren, ahí está Nani metida entre toda la gente. Le dije, no vamos el último día. Miren, Amanda viene bien enojada. Caja de 12 colores, a ver. Oye, pero agarraste los más caros. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Me la puedo copiar? No está en tu lista. Sí está en mi lista. Si está en tu lista, te lo adquiero. ¿Sí sabes lo que es adquirir? Yo compraba los mapitas. Ya ves, tu papá te compraba de marcas baratas. Mi amor, ¿tú vas a querer útiles escolares? ¿A qué año vas? ¿A tercero de prepa? También dije lo que sí, me copiaron el libro. ¿Pero qué es eso? Pues hoy es un libro para estudiar, ¿no quieres? Es un libro para estudiar. Lo voy a poner aquí. Ok, ahí ponlo. Como que ahorita lo voy a sacar. A ver, si es otro más barato. Porque ni siquiera lo conozco la marca y cuesta 80 pesos. No, hombre, pero ¿cómo que 80 pesos se colorea solo o qué? Oye, es de refil. ¿Oye, mis libretas y colores? Mi amor, tus libretas escolares ya las compré. De Barbie en el Castillo Encantado de Max Steel. ¡No crees! Paquete de seis plumones. Marca, pelican o pincel. Ándale. O sea, te especifican qué marca compres. O sea, si no es pelican, la niña no puede escribir o qué? Sí, no toca. Bob Esponja. La marca de Bob Esponja no está padre. Pero no, Ivana no lo trae. Deja eso y no te estés robando los colores, Juan Francisco. El niño Minion está robando. Ándale, ahí viene el policía. ¡Ratero! A ver. Viene un paquete de cuatro rollos. Totonel. Vámonos. Por bimesta. ¿No se les vaya a rozar la colita si es de otra marca? No se les vaya a... Bueno, libretas no ocupan porque ya las libretas no las entreon en el colegio. Ivana cree que son libros. Sí, mi amor, libro de geografía necesitas para el kinder. Niños, no estén echando cosas que no van a llevar. ¡Solo hecho, Ivana! Mira, una libreta cuadro chico para una niña de segundo de kinder. ¡Atrapada! Ese es para Panchito. Panchito, ¿qué es eso? A ver, platícame. Son bicolores. Oye, ¿y los bicolores? ¿Cuántos colores tienen? Son tres. A ver, ¿de qué color son? Rojo, celeste, azul, amarillo, color, bicolor y todo. Es que bicolores, ¿cuántos colores? De dos, no, porque es bicolor. ¿Pero hay bicolores de tres? ¡Veta! ¡No te lo juro! Pues sí, porque se llama bicolor. No, no hay bicolor de tres, ni modo que no hay un color en medio. A esta niña hay que darle algo para que se entretenga. Está a punto de empezar a hacer desastre. Ahorita le doy algo. Algo que no vayamos a comprar. Lápiz adhesivo es pegamento, ¿verdad? Sí. ¿Ivana quiere ese? No, señorita. Yo le digo que es para que haga bromas con la maestra que pega el asiento. ¿Tú le hiciste bromas a tu maestra alguna vez? No. Di la verdad. No. Te ves como un niño muy travieso. Miren, la niña ya trae su pegamento, miren. Eso, mi amor. Ah, hijo, ya lo echó al carrito. Sácalo de ahí. Ella quiere llevar su pegamento. Oye, Amanda, hazme unos ojitos, mi amor. Ay, qué preciosa, princesa. Mande, mi amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Miren el tamaño. A ver, ¿qué traes en las manos tú? Traigo plumas, plumones neros, tisules. ¿Para qué quieres tanto? Multicolor. Cápices. A ver, pero enséñalo aquí a la cámara. O sea, todo esto llevas. Oye, ¿y tú también tienes un pegamento? ¿Para qué ocupas tanto? Algunos son para Ivana también. Ah, bueno, entonces está bien. Dos pegamentos. Es que vas a pegar muchas cosas en el Inder. Ivana, me va a hacer una hojita con algodón que diga te amo, papá, ¿ok? No, porque dice yo nada más. Miren, Nani se mete ahí entre todos. Ahí anda. Vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Juego de geometría para Ivana. ¿Para qué? Ivana está en el Kinder. ¿Cómo que juego de geometría? Ivana ocupa una flauta. A ver, ¿a ti de qué te sirvió el juego de geometría? A ver si es cierto, mira. A ver, ¿cómo se llama el azul? Regla. Regla. Muy bien. ¿Y el amarillo? Este es un transportador. Ándale. ¿Y la naranja? Este es un polinomio anaranjado. ¿Y el este? Ah, no es el transportador. Ah, no. El transportador. Este es el... Ay, ¿cómo se llama? Es para hacer los círculos. Mira, para eso sirven los juegos de geometría en el primario. Así de empanada. Ni se acuerdan del nombre. Compás. Compás. ¿Y el rojo? Es una regla. Es una regla triangular. Ándale, más o menos. Es, mira, es una escuadra de 90 grados. Y esta es... ¿Eh? Allá están. A Panchina hay que comprarle unas tijeras zurdas porque al niño se le ocurrió nacer zurdo. Pues sí, le quería. Miren el tamaño de esos huevos. Pues sí, dicen que los zurdos son más inteligentes. ¿Era cierto? Sí. Yo considero que puede ser porque sí eres muy inteligente. Te vistes bien feo como Minion, pero estás bien inteligente. Mira, te ves bien guapo. Con tu collar de Goku. Miren, Amanda dice que se lo preste. Dale besito a Goku. Está bien. Vamos a hacer el examen que la mamá no pasó. Agárralo, Juan. Ponlo a un lado de ti. Al otro lado. Voltealo. Está al revés la guitarra. Así, hijo. Al derecho. Así. Muy bien. Ay, este niño. Encontré el libro grueso de colorear para Iván. Regla. La punta roma de Juan. Déjamelo como en la lista porque luego te intenso que... Regla. Muy bien. A ver, estamos haciendo un test para ver si el niño lo pasa. A ver, ¿el azul cómo se llama? Regla. Regla. Ok. ¿El amarillo cómo se llama? Yellow. ¿Cómo se llama el amarillo? Yellow. Eso, mija. Se dice yellow en inglés. ¿Tú no sabes? Estamos ahorita en inglés. ¿Cómo se dice amarillo? Yellow. ¿Cómo se dice amarillo? ¿Qué? La tienes en la casa. Plauta. Tócale el Titanic. Miren, Nani nada más hecha. Oye, ¿en lo que llevas ahorita cuánto va más o menos? 10 pesos. Alguien, adópteme por favor. Estos niños nada más me quitan dinero. Y esa niña grande es la que más dinero me quita. Miren. ¡Guau! Son pelican. Mira, está la marca pelican. ¿Y uno de estos? Dime los colores. ¿Dónde es? ¿Cuál es el color yellow? Yellow. Perfecto. ¿Y el color green? Muy bien. ¿Y el color pink? ¿Y el color red? Red. Eres la mejor. Nani ya no sabe ni qué está haciendo. Ya está en el área de los globos. Ya le va a preparar la fiesta a Ivana. Miren. Miren los listos. Es muy revuelto para mí. Escucho te dije. Vamos, vamos. No, 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 no. No puedo. No puedo. Yo fui, no, yo fui el que te dije que vamos y dijiste el último día. Yo no estoy encontrando nada. Mira. Mira, estos son los que están ahí arriba. Busco plateado. No hay. No hay. Pues es que todo el mundo quiere el plateado porque el plateado es el color del sol. La cara de una señora que ya está que no sabe ni lo que está haciendo. Estas son hojas de máquina. Son hojas para una máquina. Y son tamaño carta. Son celeste. Ah, aquí viene el color. Ah. Aquí mira, aquí en el color aparece el color. Mira, Nani está abriendo todo. Sí, son hojas de máquina. ¿Verdad? Sí, ahí. Un paquete de 100 hojas. ¿Qué da? 500 hojas. Eso es mucho. Pero hojas de máquina siempre ayudan. Ya va. A ver, Juan ya le enseñó un truco. Abajo en agua. ¡Guau! Oye, Ivana. ¿Ya viste el antifaz? Este. Es que son esos. Ah, mi madre. ¿Cómo tus hermanos? Ah, no, no, no. Este. Ya nadie ya encontró el paquete de 100. Me faltan los de colores. Pero yo creo que no hay. Es que ya se acabó todo. Quién sabe por qué razón. Pues porque vienes el último día. Sí, por culpa de ella. Amanda. Mira, nosotros somos... No, hombre. Cuando yo estaba en la juventud. Estas libretas eran la mera onda. Mira nomás. No, pantalón de mezclilla y todo. Con stickers. No, estos son libretas de las buenas. Ivana. ¿Ya viste los colores de Bob Esponja? ¡Guau! A ver. Modéla los. Modéla los. Sonríe. Piden que compre toda la papelería. Yo creo. Miren, me piden. Homies, pero venden un paquetón. Y solo me piden cinco. O sea, aquí no lo voy a poder comprar. Oigan, piden 500 hojas de máquina. O sea, yo ahorita dije. No, nada más se ocupa de 100. Sí, 100 para Ivana. Juan le piden 500. Oigan, 400 pesos. No, hombre, también. Loco. Por si piensan que no hay gente. Está todo lleno, vean. Buscando un cuento. Ivana lo va a escoger. Optamos por la cenicienta, ¿verdad? Sí. Me piden una planilla de ojos. ¿What? No le entiendo a esta lista. Pidieron un sobre. Y a ella le encanta el color rosa. Entonces, enséñalo. Igual que mamá. ¿Qué pasó? Una lapicera. No, pero ya ahorita las vimos y no había buenas. Mira, vamos a hacer algo tú y yo. Chécate. Ahí va. La lapicera. Sí, la lapicera está en el pasillo 6. Fíjate. Tienes 10 segundos para agarrar una. La que agarres te llevas. La que agarres es tuya. Si agarras una que no te gusta, eso te va a llevar. ¿Resbalaste? Agua. No te salte y salte. Ningún niño fue dañado en la creación de este video. 10 segundos. Si no encuentras ninguna, ya valiste. ¿Sale? Y te vas a llevar una bolsa de Soriana. Todo el ciclo escolar en los lápices. Órale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 5. ¡Oh, Dios mío! 6. 7. 8. Ahí van, ahí van. 9. A ver, a ver. Pero yo creo que se pasaron los 10 segundos. No, dijiste 9. Y David, usted la diga en el último segundo. Ya la tenías vista, ¿verdad? Sí. Ivanita, tú eres la jueza. ¿Aceptamos eso o no? ¿Sí? Claro. Juan, trato hecho. Llegó el momento del desastre. El momento en el que hay que pagar. Miren todo lo que llevo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Ya te quieres salir? Ya vamos, ya nos vamos, mamacita hermosa. Eh, ya no eches tanta cosa. No, hombre, ni trajes de puro amorrayillo. Esta me ganó Juan. Sí la encontró. Por más que se la escondí, sí la encontró. Este muchacho me llena de orgullo. Hay que pagar. Deudas de juego son deudas de honor. Mande, mi amor. Ese ya te voy a comprar para ya que entres a la prepa. Ya cuando entres a la universidad, te la compro. Fueron 1,289. Por dos niños. Al rato que entre la otra, no me imagino cuánto va a ser. Y eso que faltaron cosas. Les voy a dar un consejo para que no tengan hijos. Miren. Vean esta lista. La verdad fue menos de lo que esperé. No, pero falta. Ay, no enfoca la cámara. Faltan bastantes cosas como quieran. Sí, todavía falta. No, no me salvo. Pero antes de irnos, ya saben que la niña chiflada quiere un dulce. ¿Te ayuda? No, hombre. Ya lo chupó el diablo. No pasa nada. Ponle más vueltas. Fuerte, fuerte. Pongan la mano. Ándale. Ah, sin varios. Me compartes, Ivana. Bueno, pues ahorita vamos a echar todo en la mochila. Pero oigan, ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video y compártanos para que más gente nos conozca. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tanto en TikTok, en Instagram y en Facebook. Estamos como Los Molina Oficial. Adiós. 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 Gracias.